Van por la corona del Festival Vallenato y aparece, aparece el niño Saúl Carazo Martínez. Sagurences ganaron en Sucre, aparece también el niño. Listos para el Festival Vallenato, aparece también el nombre del niño. En el 2007, aquí dice, Saúl no es la primera vez que va al Festival Vallenato. Aparece de número 12, con 5.740 puntos. Otro informe de prensa dice, todos reunidos alrededor de un mismo sentimiento. Pedro Vergara y Lisset Mendoza escribieron, muchas han sido las actividades que se han realizado en el 19º Festival de Acordeones y Compositores que se lleva a cabo en la localidad hasta hoy. En las finales de la categoría infantil, el primer lugar fue para Camilo Molina Luna, el segundo para Leonel Vázquez y el tercero para Saúl Carazo Martínez. Entonces, continúo con la lectura del comunicado. Eso era, como ellos hacen referencia a los artículos de prensa. Aquí están los artículos de prensa, de varios periódicos. La alcaldía va a apoyar a Pedro Elías Peña en profesional, a José Gregorio Figueroa en infantil y a Saúl Carazo en juvenil. Pero, lastimosamente, me dijo Juan Alberto Figueroa Marenco, y aparece el número de celular, concejal de Saagún, que el alcalde no me iba a colaborar porque no somos de aquí. No son de Saagún. Enseguida me fui para Bellas Artes para comentarle eso al director Pedro Otero, también está el celular. Cuando llegué me encontré al concejal allá y le conté lo que éste me había dicho. Él me dijo que sí era verdad, pero que no me preocupara. Efectivamente, el viernes 23 de abril, que repartieron las ayudas, el señor Pedro me dijo que para mí no había plata y que él recibía órdenes, que hablara con el alcalde. Pedro Otero, para hacer el proyecto del dinero que lo sacaron por cultura, necesitaba una carta de invitación de la Junta del Festival Vallenato para soporte de dicho proyecto. Y la carta llegó invitando a los alumnos de Bellas Artes, de donde mis hijos hacen parte. Según los estatutos del Festival de la Leyenda, a los participantes los inscriben de acuerdo con su origen, que reza en el registro civil. Entonces, Saúl aparece inscrito en Arjona. Por mucho que uno diga que va a representar a otro municipio donde estoy radicado, ellos no aceptan y de esto está agarrado el alcalde Gazán Nader. También aparece el celular. Nosotros los calazos estamos seguros que tenemos derecho a los recursos de la cultura porque estamos radicados aquí. Son recursos del Estado y somos colombianos. Y el señor alcalde no puede quitar el derecho a estos niños que con su talento han representado a Sahagún. Me los ha discriminado ante los demás y ellos que habían hecho una actividad de unos bonos más una propaganda que se pasaba por el canal local. Todo se fue al piso. Ahora no quieren ir al colegio porque les da pena. Los recursos que recogimos, 450 mil pesos, no nos alcanzan para nada. Y definitivamente no vamos para el festival de la leyenda vallenata. Atentamente, Saúl Carazo Martínez. Este es el papá. Supongo que es el papá, sí señor. Sí. Yo hablé con el señor Carazo y él me comentó eso. Que había ido varias veces desde Sahagún y le habían dado brillantez, le habían dado brillo a Sahagún con sus interpretaciones, con sus premios, con sus salidas, con sus shows, con su talento. Pero ahora, que tienen que darle un dinerito, no son ya de Sahagún. Sin embargo, ¿por qué no devuelven los favores que esta gente le hizo al municipio, especialmente el señor alcalde, para ponerse en semejante? ¿Qué tal que nosotros los colombianos digamos que ellos no son de aquí de Colombia y no le hubiéramos votado a la alcaldía? Si él no es de aquí, aprendieron a hablar el español hace pocos días. Están aprendiendo, mi hijo. Están aprendiendo. Todavía aprenden. Entonces, ¿por qué esa discriminación por ser de un municipio que es Colombia, que es la costa atlántica? ¿Por qué si dejaron y por qué no los atajaron y le dijeron, miren, no le den ese premio a ese muchachito porque él no es de aquí? Sí, déselo por Arjona. Ahí sí no, Gazán. Eso es como la amiga suya que dice, carazos, van a traer medallas de cuero. Y resulta que ahora les está poniendo a los deportistas medallas. Se tuvo que tragar sus palabras, meterse de lado y que le ardieran la garganta. Se tuvo que tragar los sapos sin arrugar la cara. Amigo Gazán, usted es quien menos debería asumir esa actitud. Porque ustedes, los colombianos, hemos sido generosos en acogerlos aquí. Tan es así que ya es alcalde de un pueblo como Zahagún. Su hermano ha sido director de Servisalud. Ha sido candidato a todo y creo que hasta está aspirando. Hombre, ¿y por qué eso? ¿Por qué tiene que ser esto así, señor alcalde? Los carazos son de ahí de Arjona, pero viven hace casi cinco años en Zahagún. Hombre, debería darnos vergüenza asumir una actitud de esa. Además, los niños no tienen por qué soportar discriminación. Así es, qué discriminación. ¿Qué tal, como le digo yo, que los discriminemos a ellos por haber venido de por allá, de un país lejano del Medio Oriente? De un país lejano que casi no habla español este muchacho todavía. No se sabe si de los Emiratos Árabes del Líbano, yo no sé. Pero de todas maneras, miren cómo los han acogido en Colombia. Les han otorgado la ciudadanía colombiano. Los han dejado aspirar a todo y a todo. ¿Acaso nuestro amigo... Este... Nadal... ¿Turbay fue presidente de la República? No, señores, el hermano de él, que fue aquí aspirante a la alcaldía. Jacobito Nader, no fue aspirante a la alcaldía. Ah, qué tal que nosotros hubiéramos dicho... Ah, no, 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 es que ellos no son de por aquí, ellos son de por allá, del Líbano. Y tanto turco que hay aquí. Y tanto, y todos han aspirado y han sido presidentes y todo. Y a un pobre muchacho de estos que le ha dado brillo y no ha desfalcado nada en ninguna parte. Ese es el problema. ¿Será que el pelado como no se ha enrijuñado por ahí unos pesos? Es el problema. Hombre, ¿cómo me gustaría que hoy nos llamara Toño Aldana? Ojalá y Toño nos dé una pauta aquí para ver. No sé si de pronto a través de Toño se puede promover algo en Sagún para recogerle unos fonditos a este muchacho. Para que cuando gane, él pueda decir que no fue por gracia de Gazán Nader, sino por gracia de la comunidad de Sagún. Así es. De la gente del común de Sagún. Hombre, déle, déle, déle la ayuda. miren ustedes no saben si ese muchacho va a traer un premio para sagún así es se pueden comunicar con zona franca al 7 91 71 39 está bueno el teléfono otra vez los chirretes gentilmente devolvieron los cablos oiga está la gente apurada con el tema de los dichosos chirretes sí señor por aquí por la 38 me llamaron ayer jorge un amigo que vive en la 38 con 7 y me dice que de la 38 con 10 hacia la avenida primera eso pasa permanentemente lleno de estos estas personas consumidoras de alucinógenos y están desesperados además hoy pasé por la avenida primera donde queda la olla entre 41 y 38 más o menos cierto y eso parece un cultivo de drogadictos está llenito yo no sé francamente mire este ha sido evidente el esfuerzo de la policía porque para que aquí llega la policía todos los días patrullan van vienen y estas personas este parece que escogieran el momento entre una patrulla y la otra para hacer sus fechorías mire usted no se vio anoche séptimo día sí conclusión hasta ahora el primer programa lo que nosotros hemos dicho aquí el problema quizás no es en la ley sino quienes la aplican así es y nuestro sistema judicial que está hecho para gobernar y para castigar